Lo vimos muy pero de lleno con el partido de Nuevas Ideas, tenía bastante aceptación, este partido lo sigue teniendo, pero no sabemos específicamente su trayectoria, si todavía continúa apoyando a los de Nuevas Ideas o es un disidente nuevo. No, no, bueno, ante todo un saludo muy especial a todo el pueblo zluteco. Quiero aclarar algo, para que no se vaya a malinterpretar a futuro. Por ejemplo, yo fui uno de los precandidatos que participó en las elecciones internas del partido de Nuevas Ideas, por lo tanto me involucré en el proyecto político porque creí en el proyecto, así nos la pintaron, pero lastimosamente las cosas no se dieron como uno esperaba. Engañado y traicionado se siente el ingeniero Oscar Arnoldo Portillo Meza, ya que en un primer momento participó en elección interna como precandidato en busca de una candidatura por la alcaldía del municipio de Ucelután al interior del partido Nuevas Ideas, pero con el tiempo se dio cuenta que en la práctica se ponía de manifiesto lo contrario al discurso en relación a la transparencia y honestidad. Sí, claro, una de las cosas que quiero que sepan, que conocen a Oscar Arnoldo Portillo como una persona correcta, apático anteriormente a la política, porque la política siempre he dicho yo que es sinónimo de corrupción y mentira, pero más sin embargo yo siempre he dicho que para poder cambiar las situaciones hay que involucrarse, que lo van a criticar a uno, es parte de la política, lo van a criticar, pero una de las cosas que por lo tanto yo no estoy apoyando ahorita al partido Nuevas Ideas es porque yo no voy a hacer tapadera de corrupción, por lo tanto los resultados que se dieron el 19 de julio, eso ya estaba cantado ya, o sea, lastimosamente... ¿A qué se refiere usted que ya estaba cantado? Sí, tal vez mis palabras se van a malinterpretar o tal vez yo sé que me van a decir, ah, sos un resentido, no, 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 aquí no, yo no perdí, al contrario, yo gané, gané experiencia, gané simpatía, gané más amigos, y cuando me refiero yo que las cosas no son como se dieron, es porque a nivel nacional no solo acá en Unsulután se dio eso, fue a nivel nacional que se dio la corrupción, no quedaron las personas que la población iba a elegir, sino que ya estaban puestas de dedo con meses anticipados, incluso acá en Unsulután andaba un precandidato a las internas, diciendo que él ya era, que él ya estaba, que él ya era elegido, pero más sin embargo, mientras no se dieron las elecciones, o sea, todo el mundo decía que esto iba a ser transparente, iba a ser diferente. ¿Y al final lo que decía se cumplió? Al final lo que decía se cumplió. ¿A qué se refiere usted? Ah, pues bueno, ustedes conocen al señor Luis Ayala, no sé si, pero la verdad yo la tengo que decir, él siempre decía, por lo tanto la gente después de la elección decía, ah, pues sí, entonces lastimosamente esto ya estaba arreglado. Pone el grito en el cielo, y por ende se considera disidente del partido Nuevas Ideas, porque no es lo que se dice, y al final suceden cosas incorrectas que dejan con asombro a quienes han creído en dicho proyecto político, tal y como se ha mencionado en los diferentes medios de comunicación social. ¿Qué me puede decir entonces con respecto a las palabras que en un primer momento dijo el señor presidente de la República Nayib Bukele? Que si no apoyaban, por ejemplo, a Nuevas Ideas, que apoyaran el cambio democrático, que apoyaran la gana, entonces, si usted me está diciendo que Nuevas Ideas es corrupción y entonces... A ver, a ver, vamos a, o sea, tampoco vamos a mezclar el agua con el aceite. Nayib Bukele es Nayib Bukele, ok. Bajo la sombra de Nayib Bukele todo el mundo se quiere acobijar. Con esto estoy diciendo yo que Nayib Bukele es corrupto, no. O sea, lo que nosotros criticamos, lo que nosotros criticamos es el gabinete de gobierno que tiene, ok. El señor presidente dijo, el que se crea, dijo, líder, puede participar a optar a una candidatura, por lo tanto yo lo hice, porque me considero líder, no político, sino que un líder comunitario, porque un líder comunitario es el que va a arreglar, es el que va a gestionar para solventar las necesidades de las comunidades. Un político no le va a gestionar. Un político ya sabe que es político, ¿me entiendes? Entonces, en este caso, este, ya se decía que aquí ya estaba impuesto, incluso yo dejé, hasta tuve discusión que unas personas, o amistades mías, diciendo que no, que esto iba a ser irreverente. Entonces, lastimosamente, yo me tragué mis propias palabras. El ingeniero Oscar Arnoldo Portillo Meza, considera que aún lo que vivió con sus ojos, en cuanto a la falta de transparencia al interior del partido Nuevas Ideas, eso le lleva a carrear experiencia en la política partidaria, donde no puede creer, de aquí en adelante, en cualquier discurso, al interior de un instituto político, que se desea proliferar, así concluyó este ciudadano. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Eliseo Vargueta. Gracias. Gracias. Gracias.